La superintendencia de servicios públicos domiciliarios por hechos fuera de orden designó este viernes en Bogotá al coronel retirado José Luis Palomino López como agente interventor temporal de la empresa de servicios públicos de Valledupar SASP. Cuenta con 30 años al servicio del país en regiones como Antioquia, Santander, Casanare, Nariño y el área metropolitana de Barranquilla, entre otros. A lo largo de su carrera desempeñó diferentes rangos hasta convertirse en comandante de la Policía del Área Metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander. Es administrador policial, especialista en seguridad y cursa una maestría en criminología y victimología de la Escuela de Postgrados de la Academia Miguel Gómez Padilla. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.